Vida, alegría y amor Hoy te busco en mi silencio, si sé que nunca tú volverás Quisiera amanecer durmiendo junto a ti, despertar Tú iluminas mi vida de estrellas Tus caricias me dejaron cadenas Siento que corre tu sangre por mis penas Y es que tu recuerdo ardiente me quema Pienso en tu imagen y en tu voz Y te necesito tanto amor Solo me dejaste tu sabor Y una carta encima del muro Hoy te busco en mi silencio, si sé que nunca tú volverás Quisiera amanecer durmiendo y junto a ti, despertar Tú iluminas mi vida de estrellas Tus caricias me dejaron cadenas Siento que corre tu sangre por mis penas Y es que tu recuerdo ardiente me quema Tú iluminas mi vida de estrellas Has conquistado mi amor con tu radiante belleza Tú iluminas mi vida de estrellas Lo infinito de tu luz me despierta Mamita la conciencia Tú iluminas mi vida de estrellas Tú iluminas mis sentidos con ese amor que me expresas Tú iluminas mi vida de estrellas Cual jardín de luz tus rosas Parecen un universo de estrellas Tres tus frsohes me despierta Treslinas mi vida de estrellas Tú iluminas mi vida de estrellas Tú iluminas si boxcentes con ese amor capable de estrellas Cual milämä Tú iluminas mi vida de estrellas Sin ti no hay alegría verdadera Y todo en ti se encierra Tú iluminas mi vida de estrellas Hoy te busco en mi silencio Y sé que nunca tú volverás En mí hay pena Tú iluminas mi vida de estrellas Me iluminas Y es que tu recuerdo ardiente Me quema ¡Gracias!